Música Hola que tal visitantes, bienvenidos En este día les voy a compartir mis pequeños pedidos de BetterWeb Y bueno, miren por acá me estuvieron solicitando Lumifocus LED Material que es un poquito de plástico Y dice que es contenido de una pieza Les voy a dejar la imagen de que foquitos son Y pues la verdad es que la caja es un cuadradito grandecito También me estuvieron encargando este Lumiletras Que también en la parte de atrás viene como acomodarlas Ya viene la guía rápida Y pues así es como se mira Una caja igual, pequeña rectangular Estuvieron encargándome este cepillo para estufa Cuatro en uno Y pues un cuatro Es un tamaño un poco pequeño Pero pues bueno, me parece ser que tiene diferentes cerdas Y tiene pues cuatro opciones de uso Yo estuve solicitando este Brasful Limpia Fácil Para limpiar el mosaico del baño Y para probarlo a ver que tal se me hace Es porque se me haga un poquito más fácil Un poco más cómodo en poder limpiar Y es un poco largo Tiene una esponjita de repuesto A ver que tal nos sale este producto Y como un producto de precio de regalo Me estuvieron ganando el Bye Bye Rayones Que son cuatro marcadores Donde vienen las instrucciones para darle retoque a los muebles Dice que sí Aquí son plumones reparadores Para las diferentes abolladuras que pueden tener nuestros muebles Y pues ya nada más le pasa a uno el plumón Y al parecer pues da ese terminado o ese acabado Para disimular esos golpecitos Y pues bueno eso fue todo lo que Fue mi pequeño pedido de Betterwear Ya la verdad es que tenía ratito que no me encargaban Y pues miren ya Aquí hicimos un poquito de labor ¿Sale? Pues bueno gracias por acompañarme Cuídense mucho Y pues nos estamos viendo en otra próxima transmisión Bye Bye